Yeeeeey Y aquí Riusplay en un nuevo gameplay de GTA 5 y estamos con Mondo y Victor y Timba en una buena carrera ¿que tal chavales? Reelos Reelos Venga tijas hasta luego ¿Dónde vais? ¡Visol! ¡Que no se adelanta el Rius! ¡Que asco! ¡Ostras! Hoy nos voy a esperar No os voy a esperar ni media, chaval No esperes No esperes No esperes, no me falta que me esperes ¡Que viene Vinton! ¡Que viene Vinton! ¡Hombre por supuesto! ¡Y no es el único que viene! ¡Roy la bestia! ¡Que es esto! ¡Que es esto! ¡Que voy del revés! 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 ¡Te ayudo! ¡Este chaval es tonto! ¡Vamos loco! ¿Es el mundo al revés? ¿Por qué? Pues entonces... ¡Hala! El mejor día de Ryus Oye... Va a ser mejor jugador de GTA Online 5 al 6 ¡Hame, ya me han dicho que no me iban a esperar así que yo no voy a esperar! ¡Chaval! ¡Pringaos! ¡Ooo! ¡Pero que no para! ¿Esto que es? ¡Halo que hay que hacer lupines! hay que hacerlo pibes que dices esta todo lleno de mega saltos ahi esta que vitor loco bueno porque yo me he caido hola me he caido me llamo tu prima mandongo vale 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 el tubo es lo dificil esta puerta es mandongo que voy to loco me he chocado me he chocado me he chocado me he chocado se ha aprovechado por supuesto ay hay que seguir recto hay que seguir recto a la derecha no loco no me tiraras que reo que reo ala no se donde me he ido es de la izquierda de vacaciones pero donde estan se han quedado super atrás que fringao que fringao venga los primeros vale buena buena que viene que viene loco ni va segundo Pues ya no va a estar primero, Víctor No me he pillado velocidad Tengo que volver para atrás Voy Tengo que volver para atrás, loco Espera Quita, quita, quita ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué buena! ¡Arriba! ¡Arriba estoy! ¡Vamos, loco! ¿Qué ha pasado? ¡Está bien! ¡Ostras! Yo no me estoy enterando de qué está pasando El mondongo va primerísimo, loco Hombre, yo ahora mismo voy a estar cayendo Porque quiero ganar Quiero ganar Quiero ganar el cibro de cabeza sin pensárselo ¡Eso es verdad! ¡Uuuh! ¡Que se me rompe la chapa! ¡Qué chapa! ¡Mira el mondongo, loco! ¡Se ha caído el pringao! ¡No! Pero cállate, ¿por qué se lo dices? ¡No pase nadie! ¡Te ayudo! ¡Te empujo! ¡Eh! ¡No me voy! ¡Ostras! ¿Tú ves? ¿Dónde vas? ¡Hola! 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 ¿Primero? ¡Ostras! ¡Adiós! ¡Adiós, Inma! ¡Ostras! 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 ¡No sé! ¡Qué me pasa! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Pues si me he caído para abajo! ¡Por ahí! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ay, madre mía! ¡Hombre! ¿Qué pasa, pollo? ¡Mira! 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 ¡Dónde me he ido! ¡Ostras! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Hay que pillar más carrerilla! ¡Uhh! 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 ¡Que bueno soy! ¡Que bueno soy! ¡Que estilo tengo! ¡Que estilo! ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¡Si quieres ahí me estarás esperando! ¡Chavales! ¡Que me cuidas! ¡Que me va cuidando! ¡Venga, bro! ¡Adiós! ¡Uhh! ¡Me cago en tu prima la monstruo! ¡Me cago en tu prima la monstruo! ¡Que tiene bigote! ¡Adiós monobo! ¡Quita asqueroso! ¡Quitamos gol! ¡Quita asqueroso! ¡Quita asqueroso! ¡Quita asqueroso! ¡Llegamos! ¡Que asqueroso! ¡Que ha llegado el timba al revés! ¡Ha llegado al revés! ¡Ha llegado! ¡Si! ¡Toma pringao! ¡Gracias! ¡Dime! ¡No! ¡ESTOS FLAIS! ¡Ey! ¡Pero estos callejones! ¡Estos callejones de mi barrio! ¡Quita pringao! Vale, que le hemos adelantado... Hombre ya, es que malisimo... ¡Es malisimo el pollisimo! ¡Es pollisimo pollisimo! ¡Noooo! ¡Adiós Rios! Adiós Disculpa para el que no seas tan malo Si es que es malisimo Me van a ganar Díceselo Que asco Que te ha pasado Vámonos por ellos Vamos a por ellos El team va Víctor Por aquí no pasas Víctor Pistole aquí No 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 Pero Mondongo Ahí está Voy primero Lo consigo Veo la meta Venga Mondongo Hasta la meta No Rios Montongo Ganisimo Por donde es Por abajo Oh Mi prima No 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 Rios Ahora si que ha ganado Voy a ganar Tengo que volver a hacer el open Adiós Rios Play win ¿En serio va a ganar el Rios? No Quítate tu Que no llego Que no llego Hola gente Mi victoria está aquí Mi victoria Está aquí Sí Que gana el Rios No No Mira vamos Tongo Para que no me gane él Vamos Timba Te estoy viendo Timba ¿Has visto? Mira estoy detrás de Víctor Se va a enterar el victorio Viene miedo Viene Timba Voy a partir Sí Viene 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 Si Viene 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 Ya No loco Me ha ganado No loco Por donde es Se ha saltado los checkpoints Por donde es Por donde es No puede ser No puede ser Buenísimo chaval ¿Dónde están los checkpoints? ¡Toma un tono! ¡Para ti! ¡Llego! ¡Llego! ¿Dónde están los checkpoints? ¡Estamos allá atrás! ¡Estamos allá atrás! ¡No puede ser! ¡Victoria del Papu Riu! ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal!